¿Cómo es la mujer Aries? Acostumbra a poner a las personas que aman sobre un pedestal, que ellas mismas se construyen en la mente. Pero a cambio, tienen grandes exigencias para con los seres queridos. No soporta que critiquen en su presencia a la gente que quiere, y saldrá en su defensa arrebatada y ciegamente, aunque no lleve la razón. Esta mujer, se niega a admitir sus posiciones erróneas con excesiva frecuencia. Detesta ser tratada como algo delicado y frágil. No espera que le cedan el paso, que los hombres le abran las puertas, ni que la traten con condescendencia. Suele tener una valoración alta de sí misma, y espera que los demás coincidan con ello. Su temperamento se adapta más al de la mujer casada que trabaja fuera y gana su propio dinero, luchando codo a codo con su marido, que al de la esposa que se queda en casa manteniendo bonito el hogar y cuidando a los hijos. Es cariñosa, ardiente, apasionada, generosa, sentimental, y egocéntrica hasta lo inimaginable. Necesita un compañero fuerte, razonable, y fiel al cual entregarse, y cuando lo hace, se da por entera, con toda lealtad. Veamos cómo es la esposa Aries. Es una de las mujeres más femeninas del Zodíaco, y una maravillosa compañera, ya que es inteligente, hábil conversadora, y aficionada a la vida social. Puede ser una excelente organizadora del hogar, pero normalmente se siente poco inclinada a prestar atención a los detalles cotidianos. El orgullo es una de sus principales características. Los celos, y un gran deseo por figurar en sociedad son dos de sus peores faltas. Suele poseer una mentalidad independiente, y cuando no ayude a su marido en los negocios, es probable que ella se dedique a otras actividades por su propia cuenta. Es muy celosa de las atenciones de su marido, y se atormenta sólo con pensar que éste pueda engañarla. Desea ardientemente que le conceda toda su atención a ella. Lo que busca en realidad la esposa Aries, es un carácter más fuerte que el suyo. Como esposa, brilla en todos los acontecimientos sociales y es particularmente anfitriona, logrando en las reuniones que todo el mundo se sienta cómodo y feliz a su lado. Veamos cómo es la mamá Aries. Tiene una enorme capacidad de mando. Enérgica, temeraria y valiente, con mucha chispa, y capacidad para dirigir a los demás. Es dominante, pero razonable cuando comprende que está exigiendo más de lo que debe. Cuando sus hijos son adultos, aprecian ese control que tuvieron en los años difíciles. Aunque parezca muy dura, debajo de esa coraza hay un corazón muy noble, procurando siempre lo mejor para sus hijos llena de amor y ternura. Veamos los secretos de la mujer Aries. Es romántica y muy idealista. Cree en el amor a primera vista. No pongas cara de alucinado, si a la media hora de haberte conocido, te mira a los ojos y te dice en tono apasionado, que eres su alma gemela y está loca por ti. No pienses que te está tomando el pelo y ponte a su altura, aunque tengas que hacer algún esfuerzo. Ella es así, natural y espontánea, y si no participas de su entusiasmo se sentirá muy desilusionada. Desde Curioesfera, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.